Música Tan triste está precioso Me va de verdad y verdad Otra vez No hay motivo de escapar No te va a caer en tu nuevo No te pierdas No te va a caer en tu emerge Nomás mi voz No te va a caer en tu nuevo Dios todo No te va a caer en tumusic No te va a caer en mi mí Yo te va a caer en tu lugar No te va a caer en tu mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!